¿Qué tal a todos? Han pasado dos semanas en que PlayStation cumplió 20 años y vivimos la PlayStation Experience. ¿Quiere conocer todo sobre eso? Bienvenidos a Session Play. La consola favorita de muchos estuvo de celebración, pues cumplió años, y no cualquier cumpleaños. Su 20 aniversario lo celebramos la semana pasada. El 3 de diciembre de 1994 fue lanzado en Japón el PlayStation, la consola de Sony que revolucionó la industria y cambió para siempre el escenario de la guerra de consolas. El aparato empezó a desarrollarse en 1986, cuando Nintendo y Sony iniciaron un proyecto conjunto para desarrollar tecnología basada en discos. Pero cuando esa alianza no dio frutos, Sony siguió por su cuenta creando su propia consola. El PlayStation no llegaría a Occidente hasta el año siguiente de su lanzamiento en Japón. Y una celebración de este calibre no podía pasar sin una edición conmemorativa, y eso fue justamente lo que PlayStation presentó. Se trata de un PlayStation 4 con los colores del PlayStation original. Esta edición especial también incluye sonidos y efectos retro en el software de la consola. Por desgracia es una edición limitada que prácticamente ya se agotó, y varios de esos modelos están siendo subostados en internet a precios altos. Y aprovechando que PlayStation está cumpliendo dos décadas, queremos presentarles dos dispositivos de la marca que probablemente ustedes no conocían. Empecemos con Pocket Station. Este era un dispositivo periférico para el PlayStation original, pero solo se distribuyó en Japón. Con la pantalla LCD, un pequeño parlante, comunicación infrarrojo y un reloj, el dispositivo podía ser usado como tarjeta de memoria. El segundo producto que queremos que conozcan es el PSX. Este era básicamente un PlayStation 2 integrado con un DVR. Usando la primera generación de PlayStation portable, podríamos transferir música y videos y realizar ediciones de los mismos. Aunque el producto era una consola, este no incluía un mando de juego cuando lo comprabas. Solo estuvo disponible en Japón. Pero las noticias de PlayStation no se quedaron únicamente en su aniversario, pues también tuvo lugar en Las Vegas el PlayStation Experience. En el evento vimos los primeros 15 minutos de la esperada cuarta entrega de la saga Uncharted, que será conocida como A Thief's End. También se confirmó que una amada saga por muchos será exclusiva para PlayStation 4. La quinta entrega de Street Fighter será únicamente para PlayStation 4 y PC, información que conocimos a través de un video centrado en demostrar que Street Fighter es todo un movimiento. También pudimos echar un vistazo al modo multijugador en línea de Metal Gear 5. El esperado Metal Gear 5 de Phantom Pain presentó su primer adelanto de jugabilidad en línea, donde vemos que los equipos que podrán participar en una partida son bastante numerosos y las estrategias de sigilo serán las protagonistas. También habrá un espacio para una que otra selfie. Y por supuesto, The Order no podía quedar por fuera de PlayStation Experience. Con la balacera en medio de una cocina, The Order nos muestra de nuevo algo de su jugabilidad. Los gráficos se ven cada vez más pulidos y entre acción y ciencia ficción, el título se gana un lugar en lo más esperado para PlayStation 4. Otro esperado título mostró contenido exclusivo para PlayStation 4. Batman Arkham Knight tendrá una misión exclusiva para su versión de PlayStation 4, donde podemos jugar un escenario llamado La Pesedilla del Espantapájaros, donde usando el Batimóvil enfrentaremos a una enorme versión del villano que se pasea por las calles de Gotham. Pero no solo las grandes novedades tuvieron lugar en el evento, también grandes clásicos recordados por todos van a regresar para el PlayStation 4. Primero, empecemos por el tráiler de la remasterización de Green Fandango, que tendrá texturas, sonido y luz mejorados. El juego estará disponible también para Vita. PlayStation también mostró que Final Fantasy VII regresará para PlayStation 4, pero antes de que piensen que por fin veremos una remasterización, es la versión que vimos para computador hace unos años. Y si quieren conocer todas las novedades y todos los tráilers que vimos en el evento, solo deben revisar Enter.co. Les vamos a dejar un link aquí abajo con la nota de nuestro resumen para que puedan ver todos los videos y todos los tráilers. Y como ya hicimos nuestro viaje al pasado hablando de los 20 años de PlayStation, queremos presentarle nuestro esperado concurso, que por supuesto va a tener que ver con ese aniversario. La mecánica es simple. En nuestra página de Facebook, en la publicación de esta edición de Estación Play, deberán comentarnos cuál es su anécdota más interesante que tuvieron con el primer PlayStation. En su comentario deben informarnos qué consola tienen, si un PlayStation 3 o un PlayStation 4. Los cinco comentarios con más likes y que hayan especificado que tienen un PlayStation 4, se llevarán a una versión del juego de béisbol MLB 14 The Show. Lo mismo aplica para quienes hayan señalado que tiene un PlayStation 3. En ese caso serán las cuatro publicaciones con más likes quienes llevarán una copia del juego para esa consola. Todos los que se lleven premio también tendrán una suscripción a PlayStation Plus por 30 días. El concurso inicia a partir de este 12 de diciembre y se extenderá hasta el próximo lunes 15 de diciembre. Daremos a conocer los ganadores el 17 de diciembre en una nota y en un video en nuestro canal de YouTube. Si quieren conocer en detalle todas las reglas y políticas del concurso, solo deben ver el texto que acompaña este video en Enter.co. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que se animen a participar por los juegos que vamos a entregar. Por supuesto, sigan pegados a Estación Play y síganos en todas las redes sociales de Enter.co. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Machísimos por los juegos! Esto no salió como esperábamos.